Hola, ante todo buenos días, gracias por acercarse, precisamente para informar a los vecinos de San Miguel. Este es un programa de la provincia de Buenos Aires, pero en el cual intervienen diferentes instituciones, provenientes del Estado en general, como es en el caso de educación, como es en el caso de orientación social, de nación y de provincia, y también participa en algunas áreas del municipio, como es tierra, vivienda, y para informar acerca de cuáles son las herramientas que tienen acá dentro del municipio, a los cuales pueden acceder los vecinos. En el marco de desarrollo social, por ejemplo, tenemos todo tipo de información que tiene que ver con programas, y precisamente esto, encontrar herramientas para que los vecinos puedan ahorrarse la posibilidad de ir a una oficina central, entonces son estas oficinas móviles que tienen como centralidad, digamos, acercarse al vecino, mediante estos dispositivos, básicamente es esto. O sea, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, aquellos que tengan que renovar sus documentos o los chicos que tengan que hacer los documentos por primera vez, pueden venir acá. Tenemos, bueno, justamente está acá el DNI, que pueden acercarse, es para, digamos, para los chicos y también para adultos, ¿no? Se le piden, digamos, una documentación muy básica, en el caso de ANSES es lo mismo, digamos, que tienen que ver con diferentes propuestas, digamos, que propone el Estado para que la redundancia. ¿También tienen PAMI? También está PAMI, son diferentes estantes, estamos con PAMI, también tenemos, bueno, documentación como dijimos recién, tenemos capacitación, asesoramiento a través del desarrollo social, tenemos el área de discapacidad, lo cual también es muy importante, porque a veces los vecinos no pueden acercarse a una oficina central, entonces estas oficinas móviles permiten, digamos, que sea el Estado quien se acerca al vecino. Recordame tu nombre. Mi nombre es Gastón Leclete. ¿En qué dirección estamos ahora? Estamos en Bellavista. Estamos precisamente en Bellavista, estamos en la plaza 4 Hores de Malvinas, en San Miguel.